Amigos de Sol y Luna, bienvenidos a un programa más. El día de hoy me encuentro en Tulum. Estamos disfrutando por tercer año consecutivo del evento Fashion Tulum que organiza Roberto Palazuelos. En un ratito más en pasarela estaremos viendo a diseñadores mexicanos muy reconocidos como Vero Díaz, Julia y Renata, Macario Jiménez y muchos más. Y por supuesto, mucha celebridad que vienen durante tres días a pasear a Tulum. Así que comenzamos. Esto es Sol y Luna. Amigos, vamos llegando al hotel Acagua, aquí en Tulum, donde va a ser el primer evento grande del Fashion Tulum en su tercera edición. Una pasarela muy padre de diseñadores mexicanos. Como dije hace rato, Macario Jiménez, Julia Renata, Vero Díaz, muchas celebridades que darán cita en este evento. Así que, ¡acompáñenme! ¡Gracias! 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 a muchas celebridades al vestido ya estás con todo ya estamos con todo, ahorita vamos a presentar 10 looks, 10 looks de noche bien padres para aquí, para la pasada en Fashion Tulum, estamos muy contentos de estar aquí estamos muy agradecidas por la invitación y ya, ya estamos ya estamos en Mercedes Benz Fashion Week ya estamos en todo, ahí vamos yendo para arriba, eso me da mucho gusto que gente de la península se atreva porque hay mucha gente que no se atreve que le puedes decir a todos los jóvenes diseñadores que están saliendo de la escuela y dicen ay es que no tengo dinero poco a poquito yo creo que es perseverancia y que no te dejes caer yo creo que la verdad es, a veces por miedo no hacemos las cosas, porque tenemos miedo a que no triunfes a que te digan que no definitivamente en este trabajo siempre hay nos, hay sis hay nos, pero si eres perseverante lo alcanzas, todo en esta vida lo puedes alcanzar y lo puedes lograr, hay un lugar especial para todos o sea, hay para todos y hay de todo así que, que perseveren para lograr sus cosas la verdad que si, oye la gente que quiere saber un poquito más de Vero donde pueden encontrar la ropa, redes sociales todo estamos, bueno estamos en Cancún, en Luxury Avenue estamos en México en Chloe Studio estamos en Merida tenemos una tienda tenemos redes sociales es en Instagram Twitter y fanpage vean la verdad los diseños que tiene Vero les va a encantar si tú estás próxima a casarte la verdad también unos vestidos muy bonitos de todo, ¿no? hay de todo si, hacemos muchísimos vestidos de noche hacemos de novia hacemos de great to wear hacemos de todo un poco perfecto pues ya métanse, búsquenla les va a encantar seguimos disfrutando de Tulum gracias chau